Muy bien, cracks, vamos con lo que está pasando actualmente en el Mr. Olimpia 2023. Ok, vemos aquí a Terrick El Guindi, el presentador y juez oficial del Mr. Olimpia. Vemos a Hadi Chopan, actual campeón de la categoría Open. Está rayadísimo, pero con una cara que parece que no puede ni siquiera estar en pie. Y también tenemos al entrenador de los campeones aquí, ¿ok? Hany Rambo, sí, que es entrenador del campeón, del actual campeón de la categoría Open. Hadi Chopan y también de la categoría Classic, hablamos del gran Sibam o Chris Bansett, ¿ok? Este otro culturista que aparece aquí es Chris Cornier o algo así, no me acuerdo muy bien. Chris Cornier, ok, perdón, perdón, me equivoqué. Este hombre tiene como 56, 55 años aproximadamente, se ve bastante bien. Ya sabemos que llegar a la edad de 50 años siendo culturista es ya todo un logro. Pero bueno, vayamos con lo que nos interesa. Ok, los presenta aquí, ¿todo bien? Ojo con esto, Hadi Chopan es casi de la misma altura que su entrenador, ¿no? Obviamente la masa popular es muy distinta, pero para categoría Open tú dirías, bueno, Hadi Chopan se parece bastante a Terrick El Guindi que no entrena nada. Miren el brazo aquí, miren aquí, pero no, una cosa es relajo y otra cosa es posando. Que le pregunta aquí si se siente al 100%. Oigan. ¡Wow! Esa voz realmente no encaja con ese cuerpo y sobre todo que se escucha muy bajo. O sea, si ponen la voz del presentador y ponen la voz del competidor es totalmente distinto el nivel. Esto es totalmente normal. Este hombre está bajísimo en calorías, muy seco, deshidratado, cansado. Obviamente es distinto. Uy, dicen que van a ver a un lobo mejorado, porque a este hombre le dicen el lobo persa. Sí, es bastante fuerte, está muy mamado, pero vamos a ver qué dicen. Le dice tú, tú conoces más el Mr. Olimpia. Normalmente. Normalmente cuando uno gana el Mr. Olimpia, luego vuelve a ganar, porque no es muy común que tengamos varios Mr. Olimpias cada año. Pero el último año ganó este señor, que es Hady Chopin. Antes de él, ganó, me parece, que Big Ramy. Luego había ganado Brandon Curry, que también quedó, creo que tercero o cuarto este último Mr. Olimpia. A ver, le dice... Ok, 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 ok. Le pregunta, ¿qué opinas de que Hady Chopin repita la victoria? Y le dice, bueno, él me ha asegurado que este año me va a mostrar mucho. Va a mostrarme una versión mejorada, porque él escuchó que yo había dicho que él no estaba ni siquiera en mi top 5 de posibles ganadores. Vaya tremenda tiradera, ¿eh? Hady Chopin no entiende esto, solamente está que mira. ¿Es verdad? Ahí le pregunta si es verdad. O sea, no es por nada, pero me da un poco de risa. Es como que me recuerda un poco al sultán de Aladín, ¿no? Cuando está hablando y todo eso. El tono de voz, quiero decir. Pero bueno, el campeón. Ok, de esto no les puedo traducir nada, porque no sé ni siquiera qué idioma está hablando y no ponen nada en sus títulos. Pero bueno, los presentadores van a traducir. Vamos a ver qué es lo que dice. Él está trabajando el doble de duro que antes. Él va a usar las ocho poses obligatorias y ha mejorado algo más. Hady Chopin dice que es mejor que el 2022. Su versión mejorada. Hady Chopin, conocido como el lobo persa, ¿ok? Y aquí acompañado de dos leyendas. O sea, toda esta gente aquí son leyendas. Este Riquel Guindy, presentador oficial. Este hombre políglota que habla también portugués. Bueno, es brasileño, así que habla inglés, portugués a la perfección. Chris Cornier, que ha competido. Creo que no es Mister Olimpia. No, no es Mister Olimpia, creo. Pero ha sido profesional. Así que, como dije, tener 50 y tantos años y estar todavía bastante... A ver, luce saludable, digo yo, ¿no? Y el entrenador de los campeones. Vamos a ver qué dice con Sebum, que aparece por ahí. Si no quieren perderse nada, por favor, suscríbanse a este canal. Dejen su buen like para seguir subiendo videos. Y nos vemos en el próximo video, que seguramente será de aquí en pocas horas.